bienvenido bienvenido a otra edición de picante pero edificante de show seguimos aquí con nuestro hermano rubinsky rbk ese nombre es cristiano que tiene que ver rubinqui con cristo eso es un apellido judío es verdad la profundidad de ahí o sea que todo aquí ahora yo te he escuchado yo te he escuchado darle como 500 definiciones a eso cuando te preguntan de dónde viene tu nombre no que mi mamá me lo puso pero tu mamá sabía que era judío no mami no sabía fui yo después de grandes investigando vi que es una derivación de un apellido entiende judío muchas gracias muchas gracias a todas las personas que nos están apoyando en lo que es el super chat saludos hay para gaby díaz gaby díaz a para ulises servant of jesus servant of jesus muchas bendiciones para él y para mi hermano luis contrera el mejor filmmaker cristiano que hay ok si saludo para él que también hay recuerde que cuando usted nos mande su saludo lo que sea y nos mande su user por ahí por el super chat le vamos a estar dando su mention aquí en vivo rubinqui cuéntame papá viene el tema picante si viene el tema picante porque rubinqui yo quiero hablar algo en base a toda la nueva cultura digital que estamos creando y que nos ha impactado como iglesia como sociedad como seres humanos rubinqui yo quiero hablar sobre el uso de los emojis entre los cristianos ese tema nadie nunca lo había mencionado nadie lo ha tocado y estoy sorprendido y nervioso y vamos a definir el uso para que muchas mujeres usan algunos emojis por ejemplo empieza uno empieza empieza uno para yo ir fluyendo porque tú sabes por ejemplo por ejemplo si tú dijiste si tú le dijiste algo duro a nivel de labia de la parla le dijiste algo duro que ella tembló ella te manda el monito tapándose los ojos si ella te dice o el emoji que rojito entero que estás enrojado entero con las cavitas así como eso significa que sintió que llegó el mensaje otro que usa mucho cuando la sierva te está hablando algo que que aunque tú aunque uno uno sano en dios tranquilo no está entendiendo lo que está diciendo ella está bajando caliente y picante después que ella lo dice mande el emoji del monito con la bojita tapá es correcto es correcto sí cuando una joven está hablando demasiado yo personalmente sí me voy a meter al medio sí le mando el emoji que es mirando para arriba así como no no sí sí pero ahora te están viendo perdónenme perdónenme pero como así hablando demasiado y que te hablan por ejemplo si hablan demasiado o si la nota de voz es de tres minutos o dos minutos uno mira como que escúchame algunas personas nos gusta escuchar nota de voz no de 14 minutos como la manda indio mal ese ese perverso indio mal te manda nota de voz de 14 minutos dios me libre no como indio mal que te amo hermano pero 14 minutos wow entonces pero hay nota de tres minutos de dos minutos por ejemplo algunas personas disfrutamos escuchar es que depende nos complace escuchar mira a mí me a mí me dijeron que escuchar es un acto de amor es cierto entonces cuando a usted se cuando usted se deleita de escuchar a alguien es porque usted ama claro porque usted ama pero si usted no ama usted no está en eso y por qué por qué una mujer mandaría una nota de voz de tres minutos porque la mujer regularmente habla más que el hombre el hombre que resume todo lo que te va a decir en un minuto y si pasa de un minuto dice ay escúchame que te mando una nota muy larga sí pero mírame tú sabes que los emuji varían según la hora en la que se mandan por ejemplo yo no sé por ejemplo por ejemplo de tres de la tarde a cinco de la tarde los emuji son risa o llanto risa llanto ojos llorosos sorpresa o de introducción los dos entonces de nueve a 11 de la noche empiezan con el que empiezan con el emuji del coqueteo el emuji del besito picando el ojo o el emuji de los dos corazones los ojos entonces de la una de la mañana en adelante el emoji que está babiando el que está babiando o el muy de la trégo tica sí la frecuencia del del melocotón ¿Es un melocotón? Es un melocotón. Ese es un melocotón. No sabe de fruta. Eres sano, no sabe de fruta. Mandan la berenjena. Los perversos. Los perversos y la perversa que están mandando berenjena por WhatsApp. Se los va a llevar el diablo. O más agaro que el tío del diablo. No sé, esos perversos que mandan la berenjena son del mismo diablo. Están descarriados. Siete veces. Yo te voy a ser honesto. Sí. En mi vida yo he mandado eso como tres veces. ¿La berenjena? Sí. ¿Cuántas noviadas has tenido en la vida? No, tres también. Pero cuando yo tenía las otras noviadas no se usaba. Rubinky. Entonces estamos en asunto de Mugi. Vamos a hablar de Mugi mejor. No, pero el de la berenjena es un emoji. No es el de la berenjena que estamos hablando. Rubinky, ahora también se están usando los stickers. Los stickers. Sí. Y hay stickers de segunda generación. ¿De segunda generación? Que son con movimientos. Que son terribles. Pero yo no he visto stickers perversos con movimientos. Yo he visto. Ah, no. Con movimientos no lo he visto. Pero hay stickers que son perversos. Hay stickers. Pero no creo que falte poco para que veamos pero entre los grupos cristianos se mandan stickers perversos. Sí, se han mandado stickers perversos. Se han mandado. Yo no lo he visto. Tú no lo he visto. Delante de Dios no lo he visto. Stickers perversos con movimientos o sin movimientos? No, sin movimientos entre cristianos no he visto todavía. Sí, yo he visto. Claro que sí. No, no he visto. Incluso hay grupos en los que yo he estado con solo hombres que mandan stickers que son terribles. Ah, sí. Yo he visto. Ah, ¿te he visto? Sí, sí. No, pero ahí lo mandan tan fuerte. Han mandado fuerte. Han mandado fuerte. Bueno, bueno, bueno. Rubinky, ¿qué stickers tú nunca le mandaría? ¿O qué stickers la gente nunca le manda a su patore, por ejemplo? A su patore. El sticker quillao. El de la carita quillao. O el del diablito. ¿Qué hace el diablito? Nunca. El del diablito. Es amítalo. El diablito morado que se ríe porque hay uno que está quillao y a todo el que se ríe. El que se ríe es perverso. Pero que ninguno de los dos. Ninguno de los dos se lo van a mandar. De verdad. ¿Qué emuji tú nunca le vas a mandar a tu patore? Creo yo. Creo yo que tú nunca se lo vas a mandar. El del dinero con alas. Creo yo. ¿Se lo mandaría? Yo no se lo mandaría. Tú no se lo mandaría. No, yo no se lo mandaría. ¿Cómo que no cabe? ¿Cómo que no cabe? No sé. Obviamente hay un emuji que tiene un dedo de la mano. Tú nunca se lo vas a mandar. Claro. Como dijo el varón que esas son las uñas. Sí, las uñas. Tienes naturales. Felipe, Felipe dijo eso. ¿Qué es eso? Dice que usted es natural. Esto es natural. Es una batalla. ¿Qué otro sticker tú nunca le mandaría a tu pastor? El sticker del zombie. Del zombie que está así. Depende. ¿Tú nunca le mandaría eso? Depende. ¿Por qué? Depende. ¿Tú se lo mandaría a Marco Yaroide? No, con el pastor mío yo relajo mucho. Ah, bueno. Tal vez se lo mandara. Ahora, Rubinky, ¿qué sticker tú nunca le mandaría a una sierva que tú estás conociendo, recién conociendo? Dios mío. No hay mucha confianza. ¿Qué sticker tú nunca le mandaría? Tú sabes que los stickers que tú más usas o emoji que tú más usas están en la parte de adelante. Exacto. Y hay gente que se ha equivocado y ha mandado emoji que no tiene que mandar. ¿Tú sabes, Rubinky, que yo me atrevería... ¿Me la voy a jugar? Vamos a ver. Yo me atrevería a decir que nosotros podemos medir el nivel de carnalidad de mucha gente nada más viendo la parte de adelante de los emoji más frecuente. ¿Qué manda? Vamos a ver, vamos a ver. Yo me lo voy a ver que es el mío. Ok, vamos a ver tuyo. Vamos a ver tuyo. Vamos a ver. No, déjame ver, déjame verlo. Yo lo voy a chequear. Yo lo voy a chequear. Yo te lo voy a mostrar. Te lo voy a mostrar, por ejemplo, ahí hay algo. Entonces yo lo doy aquí y aquí están los primeros. Déjame verlo. Yo soy un hombre de Dios. ¿Se lo muestra en la cámara? Él es cristiano, sí. Soy un hombre de Dios. Él es cristiano. Mire, mire. Sí, es cristiano, Rubinky es cristiano. Hay más de un emoji. Es verdad. Es cristiano, Rubinky es cristiano. No puedo enseñar el mío porque mi celular está grabando por la misericordia de... Tú, por ejemplo, mira, el emoji que yo mantengo, que más difícil tengo aquí, es el emoji que está babiando. Pero eso es una comida. Puede ser una comida. Puede ser una comida o puede ser una foto que uno ve de una comida. Exacto. O puede ser de una comida también. Porque uno nunca sabe. Pero ¿qué emoji tú nunca le mandaría a esa sierva? ¿De primera? Ajá. Yo no le mandaría el de los corazones en los ojos. De una no. Bien. No, yo no se lo mandaría. Sabia decisión. Porque es un emoji muy comprometedor. Sí. Significa mucho emoji. Es un emoji que es como decirte amo. ¿Y tú mandaría el de los ojitos? El de el coqueto. Sí, claro. ¿Tú mandaría eso? Claro. Pero en la primera, en la primera, en la primera. Sí. ¿Por qué no? Es verdad que ella te aclara de que tú estás oseando. No, yo digo saludos buenas y le mando de ese. Entonces ya, ya tú sabes, eso rompe el hielo. Rubinky, hay que aclarar que estamos hablando de esto de los emoji porque dentro de la nueva cultura que nosotros estamos creando como jóvenes. O experimentando. Que estamos experimentando y vivimos desarrollando y creando y avanzando día tras día. Porque, por ejemplo, yo mismo he hecho muchísimos stickers con la cara tuya, con la cara de Randy. Claro, claro. A mí me encanta curarme con los memes. O sea, yo soy parte, yo soy colaborador de esa cultura. Claro. Entonces, a mí me hacen stickers. Igual que la de los memes, que es otro tema que hay que hablar. Es otra cosa. Sí, los memes. Te decía que dentro de toda esa cultura nueva que nosotros estamos creando, tenemos que entender que es relevante para nosotros porque los memes, nosotros nos comunicamos más por el celular que por otra cosa. Los emoji, los stickers. Y los memes, eso es lo que hacen, los emoji, perdón, los emoji, eso es lo que hacen, los emoji es lo que comunican nuestras emociones en un momento. Es correcto. No la podemos expresar con palabras y lo hacemos con emoji. Tratamos de expresar ideas y emociones. Yo creo que eso contribuye o denota cómo esta generación es más dada a insinuar todo lo que quiere a través de los emoji que decir algo de manera frontal. Que decirle, por ejemplo, a una joven, tú me gustas, yo quiero estar contigo porque hacerlo de manera relajada ignora el compromiso. Hacerlo de manera relajada ignora el compromiso. Hablate por mil años. Lo que pasa es que estamos arreciando. ¿cómo tú le insinuarías a una muchacha con emoji que tú quieres tener algo con ella? Tú le pondrías la carita que está con vergüenza, que está sonrojada entera. Al lado le pones un anillo. Un anillo. Claro. Y al lado le pones la carita de corazones y después la carita con la babita. Eso le están diciendo todo. Me da vergüenza decirte lo que te estoy diciendo. Te quiero para mí, tú me gustas y te quiero comer. ¿Entiendes? Claro, porque así estamos hablando picante, pero no es picante. No es que yo lo he hecho, pero me imagino que así con emoji. Pero se puede. No, pero oye lo que pasa. Se puede comer entonces. No, oye lo que pasa. Yo perteneco a una generación que no se enamora por WhatsApp. Pero escúchame, porque comer se puede interpretar de diferentes formas, aunque la mayoría de gente solamente la interpreta de forma negativa. Ilústreme, señor. Ilústreme. Por ejemplo, cuando tú cuando tú le das un boche fuerte a una persona, tú dices, me lo comí. Es correcto. Dominicalamente, ¿me entiendes? Es correcto. Se puede entender así. Es que la mayoría de los pecados que la gente entiende que son pecados, ellos es que lo entienden ellos en su mente que están llenos de pecados. Claro. Como el varón que te acaba de mandar una nota de guay. Exacto. Diciéndote, mira Rubinky que cree que es cristiano, ese corrupto. Exacto. Ese mundano, me dice. Ese mundano, con esa ropa, él cree que también. Pero mira, estamos hablando de con emojis como yo pudiera comunicar que una persona me gusta. Primero, apelando al compromiso. En los emojis hay un anillo. Hay un anillo. Tú le tiras su anillito y ella le va a llegar a creer, ¿me entiendes? Sí. Digo yo, yo no lo haría así. Sí. Yo lo haría de manera personal. Es verdad. De manera personal. Es una palomería grande y hay que hacerlo por emojis. Eso es una manera de insinuarse y decirte, mira, me gusta. pero no de asumir un compromiso real por un emojis. Rubinky, ¿cómo tú rechazarías a una sielva por emojis? No hay nada más cruel que un visto. Eso no es un emoji. Hay un emoji también que es de un visto. Que es de un visto. Exacto, de un visto. Pero, como yo, oh, ya yo la tengo. Si una persona te dice a ti que te quiero, que te interesa en ti o que siente cosas por ti y tú le mandas el emoji que no se ríe, o sea, que se ríe sin expresión, ¿qué? ¿Y qué? Yo creo, yo creo, yo creo que ese es el destructor de almas. Ese emoji se presta a tapar a un asesino en serie. Sí, es cruel. Es muy cruel. Ese emoji es cruel. Ese emoji es cruel. Señores, tremendo, tremendo. Un aplauso para Rubinky. Mándale un aplauso ahí en el Super Chat, en la cuestión del Super Sticker. Mándale un aplauso a Rubinky. Rubinky, para terminar ya, para concluir este video, una pregunta. Sí. Una pregunta. Sí. Los emojis, los emojis, darán, como expresan ideas, expresan emociones y sentimientos, darán la oportunidad y el espacio a gente carnal de pecar en una conversación, pecar en ese sentido del que tú sabes del que te estoy hablando. Totalmente. Es que... Hay gente que peca ahí, 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 o sea, hay gente que fornica por WhatsApp. ¿Puha hablándolo claro? Sí. ¿En conversaciones? Sí. El mundo se está acabando. Cristo viene pronto. El mundo se está acabando. Es fuerte, es fuerte. Lo que pasa es que todo se concibe en el corazón. Sí, realmente. En el deseo. Real, con el simple hecho de tú mandar un emoji con una carita pícara y tú en tu corazón sabes que tú lo que quieres es con esa sielva o con ese sielvo. Y va siendo... Hay problemas. Señores, muchas gracias. Recuerda suscribirse a este canal. Es muy importante que le dé like a este video, déle like, déjele su comentario. En los comentarios déjeme cuál fue su minuto favorito de este video. Claro que sí. Y active las notificaciones. Aquí abajo está el canal de mi hermano Rubinsky y le da a suscribir también que siempre tiene mucha buena música. Así que ya ustedes saben, muchas bendiciones. Dios le bendiga. Picante, pero edificante. The show. Escucha. ¡Gracias!